bueno karina tu comida ya casi va a estar lista y cocinando acá desde el patio de la casa de karina con mario así es amigos claro que si estamos con mucho gusto y con mucha alegría porque ya tenemos mucha hambre ahorita ya nos hará el medio día y vamos a hacer un pollo en amarillo aquí tenemos cilantro chile pimiento y unas hojitas de la urea y les cuento que yo le pedí algo especial a mario hoy me pediste algo que tienes un antojo ahí aprovechando que iban a hacer esta comida le digo mari si me dice por favor quema fíjate que yo tengo deseo de comer como les cuento que estás en amarillo con arroz y tu mamá yo quisiera pero que me consiguieras unos menudos y bueno ahí están miren las cabezas los pescuesos con cabeza miren ustedes esto va a ser y unas mollejas así que hoy voy a comer cabezas con su respectivo pescuezo no hay muchos que les gusta hacer honesto esto es muy rico y cuánto vale la libra del menudo 8 8 que sales entonces no bueno no es que eso le vamos a compartir a carina no eso fue que tú compraste esa parte una libra nada más compré o sea que me tengo que comer la libra entera o no vas a querer que te dé ah yo quiero una molleja jajaja entonces solo fue a petición que yo le dije mari a mí no me vayas a dar mejor una pieza así normal yo quiero que me des menuditos menuditos en amarillo en arroz y pues miren les cuento vamos a recibir los invitados hola 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 ahí vienen los invitados hola pablito hola cómo están nene gracias a dios vaya y la liandra hola buenas tardes a todos y viene acompañada con hola con la nena atrás viene el nenón dijo pablito ah ya viene el grandulón mire el que nos cuida el que nos cuida está con un marejón mire por si nos roba buenas tardes amigos listo para almuerzo nene con una gran hambre ven ah con hambre están todos y me vamos a comer vaya entonces mire y pablito miren con sus zapatos blancos también es bien guapo y que te puso guapo gente cambio me pasa que como la familia carina pues es poquita solo tiene su nena su mamá y su papá y tal iba mari extrajiste bastante entonces traigamos los niños como está cerquita entonces bienvenidos entonces pásenle busquen por ahí donde ubicarse porque bueno mari estás haciendo la combinación ahí si ahorita le vamos a echar color el colorcito el colorcito y miren este achote ni se imaginan de dónde es este es el achote que nos vendió yo le pedí a doña maría la esposa de don juan como ella estaba haciendo y yo le dije va a vender yo quiero ver abril recién recién fresquecito si bien este el achote cuando es así que lo han hecho bien bien hecho no sale mal sabor la comida cuando a veces uno compra así como que le muelen semillas pero no tiene color y y para que se vuelven amarillo eso le echaste un poquito de achote lo que lleva ese es esta comida eso que está meneando ahí en la mano en el huacán solo lleva un poquito de consomé porque no le he echado ya porque si no se me pone conchicuste entonces lo decís aquí y decís el achote ahorita le voy a echar ya a la comida aquí vamos a ver y eso está y ya se convierte en amarillo si y el arroz ya se está cociendo también y ahí mira ya va a dar color no le eche mucho porque no quiero que salga muy rojo lleva chile chile dulce arrocito es que para comer rico no se necesita de ciencia se necesita que lo haga uno con mucho cariño para la persona que uno está cocinando y el toque perfecto es el amor ustedes se están nublando oscuro se puso ya al cielo se puso bien oscuro bueno de hecho estaba oyendo yo que como que se iba a formar un huracán ah yo no he visto noticia ahorita que iba a pasar por centroamérica, honduras, nicaragua y como centroamérica no es muy grande hay riesgo de que de que abarque guatemala también pero ojalá Dios quiera no sea así porque porque que desastre se causaría esto si ajá ahí vamos a esperar que comience a hervir jale un poquito ahí los tizones a la par te imaginas que rico va a salir esa ese pescuezo del pollo mary te gusta va si te gustan los menús me gustan los menús hay personas que dicen ay no a mi le da miedo comer cabello no les invito amigos que los amigos pruébenlo ya verán que saben chupar los dedos jajaja mejor si le echan un poquito de chile al plato por dios santo mary la hombre pueden hacerlo ahí en sus apartamentos en la casa o donde sea ya verán que no se arrepentirán jajaja jajaja Ya no tienes nada limpio, yo no tengo juego aquí, ya no tienes juego, ah que bueno, Juan está inflando vejigas, me entiendo, esta vejiga tenía hoy, donde le decía el nene así, por él sentía cosquilla, porque estaba riendo, aquí estamos inflando las vejigas, bueno pues, y aquí está el melón, pero eso hay que licuarlo o como, si licuado, pero si tienes licuadora o como, si, la tengo que ir atrás de mi mamá, porque la mía, yo le quebré el vasito por lavarla, en la rosquita tenía como tierrita, y a mí no me gustaba, yo quería verla limpia, entonces, hice la gracia de hacerle, y cuando hice así, bajé y se me quebró, esto me quedó solo el motor de licuando, pero al menos hay, solo las tazas se quebró, no, pero al menos tienes el motor, porque las tazas, esos, los vasos los venden en la nueva, en la nueva, en la nueva, no los venden, no, ya, no le ando, no me asustes, ya está chispito, y les cuento ustedes que la misha, me está diciendo ayer doña Eva, Paulito, yo hice la misha con usted a grabar, porque no quiere salir con David, y yo le digo, no puedo, porque eso tiene que nacer de ella, tiene que tener deseo de andar acá, verdad, pero, no sé, ella lo tiene que decidir, le digo yo, aunque si son amigas con la liandra, es que la liandra se pasa todos los días, con los niños ahí en la casa, gracias a Dios, pues, los niños la quieren mucho, ella también a los niños, y ya se hallaron, se dieron cuenta como venía, ahí, ahí venía con los tres, no, eso te hace el tío estar tranquila, más donde quiera que andamos, ay, sí, sí, porque, a veces cuando no tenía quien me los diera, yo andaba con ese pendiente en el corazón, que decía, ahí tengo que irme luego, porque, no puedo dejar mucho tiempo a los niños, gracias a Dios que me entra, ahí está, ahorita, en la casa, vean, con mis niños, y ahorita les cuento que ya firmó contrato por tres años, así que, liandra, al vencerse los tres años, vengo, vengo, vengo 16, y tal vez, saliendo como de, 19, y al vencerse los tres años, firma otro, y otros tres, ah, la verdad, ya no van a ser tres, van a ser seis, dice, ah, eso sí que eso, vas a ir a firmar, pero, cuando digan, en el casamiento, eso, ojalá que no se nos vaya tan lejos, va, yo que por ahí cerca, acá va a quedar, a la subidita, ah, vaya, nos está adelantando a algo, liandra, no, pues, nos alegra mucho, porque, la verdad que, cuida bien de los niños, y, si, eso nos hace estar tranquilos, va, si, mientras miren ustedes esto, ya vieron que les dije, ya se puso amarillito, y, esto va a estar muy, muy rico, cuéntame el arroz, el arroz se le echa después, va, no, ya tiene el arroz, ah, ya se lo echaste, es que el pollo es suave para cocinarlo, entonces, se le echa el pollo y el arroz también, porque si no, se me va a cocer primero el pollo y el arroz, no, ya le echa las papas también, sé que ya, ya solo esperando, ya no estaba esperando que se termine de cocinar, ¿cuántos minutos? de cocer, ah, ¿cuántos minutos más? unos cinco minutos, nada, ay, gracias a Dios, entonces, ya va a salir, porque a todos nos hacen ruido, las, las tripas de hambre, y, pues, también, ya mandamos a comprar un pastel para poder partirlo, así que, Leandra, vamos a comer, ¿qué no come pastel, mi amor? contame, Leandra, ¿qué pasó? solo me da, me da el gusto de, de cantar y todo, y no como, ¿por qué? porque da alergia, ¿te da alergia? pero a David le gusta mucho el pollo, pero, pero, pero te va a decir David, bueno, pues, lo que yo como, tienes que comer, ¿qué van a hacer? y lo que leía fue, cuando, cuando se va a casar, el, el esposo le da un beso con pastel, a la verdad, me lleno de alergia, y tenés que estar alegre, porque si no te va a salir como en, sale en Facebook, con, con ese beso que se dieron los novios, casi que me dieron ganas de casarme, y a mí, dice, donde salen todos tímidos, no sé qué, no, yo si no, no como, por una vez, de, de experiencia, dice, ah, sí, celebramos el cumpleaños del profesor, y yo comí, y se asustaron, me tuvieron que ir a la centro de salud, y ahí fue que dijo la, la enfermera que el pastel me daba de hecho, entonces lo, lo siento mucho, Dios, lastima entonces, bueno Mari, vamos a esperar que salga la comidita entonces, y luego pues, solo unos minutitos, pero mesas Mari, tendrán ellos ahí, así que nos vemos en el próximo video amigos, pásenla bien, pásenla mi amor,